El espacio sin fracaso He aquí el sentir de un ecuatoriano Que no vea su patria por muchos años Como extraño mi bello país Como añoro volverlos a ver Ya que falta mañana tal vez Cuenta y cuenta los días pasar Ajá, compré el pique de avión Ajá, compré el pique de avión Esta vez regreso en primera clase Bendición a mi pueblo señor Haz lo corto que quiero llegar Y besar tierra de mi Ecuador Abrazar mi familia y llorar Ahora si me puedo morir Que mis huesos se queden aquí Mis amigos vendrán hoy conmigo A la fiesta que siempre falté Por mi Ecuador saco la cara Por mi Ecuador saco la cara ¿Dónde estamos los que sacamos la cara Por mi patria? ¿Dónde está Ecuador? Puño y palma, arriba, arriba, arriba Palma, palma, palma Eso es Vive Ecuador mi país ¡Viva! ¿Dónde está mi gente de Galápagos? Mi gente costeña Ecuador La sierra Y mi rico oriente Todo país Todos unidos Jara, jara, jara ¡Duro! ¡Duro! Ecuador mi bello país Tienes todo porque te regué Hoy mi loco te voy a dejar Mareadito yo te quiero más Por mi Ecuador saco la cara Por mi Ecuador saco la cara ¡Duro! 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 Me he perdido quizá lo mejor Chucucarás con nada morada Tapa, mezcla, muruelos con miel Mote, pillo, no me falta nada Ecuador mi bello país Tienes todo porque te dejé Hoy mi loco te voy a dejar Mareadito yo te quiero más Por mi Ecuador saco la cara Por mi Ecuador saco la cara Que bailen juntos Allí en el cielo Boris Asmaida Traigo Papalapu Pero fuerte, fuerte En la Xucalatuca del Tiro ¡Duro! 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 Nunca yo pasé, los finados fin de años también Romería, santo de papá, vez de mami cumpleaños dejé Ecuador, mi bello país, tienes todo porque te dejé Hoy mi loco te voy a dejar, mareadito yo te quiero más Por mi Ecuador saco la cara, por mi Ecuador saco la cara Ecuador mío, te quiero la bola